con un joven, con una joven. Hoy tenemos una mejor noticia. Sabemos que se ha avanzado en la ley general para combatir, prevenir y sancionar la trata de personas. Y le pediremos a Ernesto Rufo que nos ayude porque ahora se tiene que aprobar en el Senado de la República. Necesitamos urgentemente, Ernesto, esta ley que combata y sancione la trata y quiero hacer una convocatoria a todos los medios de comunicación. Hay medios de comunicación, los menos, pero los hay, que han decidido quitar de sus anuncios cualquier vinculado al tema de abuso, explotación sexual o de trata. Han decidido eliminar cualquier anuncio de sus páginas de periódico que pudiese siquiera insinuar una cuestión de abuso sexual o de trata. Creo que todos debemos colaborar en esta tarea. Hay testimonios terriblemente dolorosos y hay que cerrar filas para evitar primero la trata y, por supuesto, para sancionarla con todo el rigor de la ley. Quisiera hablar también...